La Oración Sencilla de Nuestra Historia Así de sencillo es, es como Ana que estaba de rodillas delante de la presencia del Señor, ella iba a buscar al Señor en el templo, Ana fue la mamá del profeta Samuel, estaba afligido su corazón, hermanos, ni siquiera se oyó lo que dijo, ¿verdad? Es más, el sacerdote Eli pensaba que ella estaba borracha, porque hacía sollozos, ¿verdad? Y le decía, soltá ya el vino, mujer, no tiene vergüenza, y le reprendió. Y ella le dijo, Señor, ni siquiera tomó ofensa, porque cuando uno está en oración es difícil caer en tropiezo, cuando un corazón está dolido, generalmente nuestras oraciones son genuinas y bien orientadas. Y le dijo, mi Señor, su sierva no está bajo el efecto de ninguna bebida, sino que estoy derramando mi corazón delante del Señor. Y ahí el profeta Eli, que ni siquiera tuvo discernimiento de saber qué le pasaba a Ana, no era un hombre con discernimiento, pero representaba algo que necesitan ustedes entender para venir con la motivación correcta. Nosotros aquí estamos como representantes de lo que está escrito aquí. Si nosotros nos apartamos de la palabra del Señor, ustedes no tienen por qué quedarse en este lugar. Ustedes tienen que buscar una iglesia donde se les ministre la genuina palabra de Dios, que es una sola. Es una sola. No hay dos ni tres religiones. Sí, tenemos alguna diferencia, no me voy a ir por esa rama porque no es el punto. Pero aunque el sacerdote Eli no se dio cuenta de la necesidad de Ana, él tenía una figura que representaba ahí, que era importante para la fe, para el corazón de Ana. Y el sacerdote le dice, recibe lo que viniste a buscar. Y ella se fue a su casa porque escuchó la palabra de Dios. Esa es la figura que está representando ahí la Biblia. Oí para con nosotros la iglesia del Señor Jesús. Se fue feliz a su casa y bueno, el cana, su marido, hizo lo que tenía que hacer y vino el profeta Samuel, ¿verdad? También la fe sin obra es muerta gente, ¿verdad? Para el que tiene oídos para oír, que oiga lo que acabé de decir. La palabra de Dios, hermanos, es algo que va mucho más allá de lo que yo voy a poder expresar. Hay eruditos que son fantásticos que les invito a que ustedes los puedan conocer. Y también uno de los aspectos donde van a poder conocer profundidades de la Biblia es por medio de la escuela bíblica. Ahí nosotros analizamos de manera más minuciosa la palabra de Dios y se van a encontrar como palabras o términos como hermenéutica, ¿verdad? Y todo eso que es la forma correcta de interpretar lo que legalmente, realmente quiere decir el texto. Pero, hermanos, la palabra de Dios fue escrita a lo largo de distintas edades, en diferentes tiempos, en diferentes contextos culturales, ya sea en Israel como en Babilonia, ¿verdad? En diferentes circunstancias, por más de 40, digo, personas distintas, con distintos oficios, con distintas preparaciones. Esta gente lo escribió en hebreo, mayor parte del Antiguo Testamento, obviamente, ¿verdad? En arameo y en griego. El griego coineque es el griego antiguo, ya no es el griego que se habla hoy en Grecia, pero sí se sigue estudiando para poder interpretar correctamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Según los manuscritos antiguos que han llegado hasta nuestros días, infalible, inerrante, poderosa. Poderosa en transformar la vida de la gente. Sin duda, digo, la palabra de Dios, la Biblia, no fue la opinión de estos más de 40 hombres. No fue la opinión de ellos. No fue la imaginación de estos escritores. Ni la imaginación de ningún ser humano que pudo haber dictado. Es la palabra de Dios. Dios es el que nos reveló su palabra. Lo fue haciendo progresivamente. Y Él es el único que otra vez, por ser Dios, una soberanía absoluta, por eso la gloria es solamente para Él, es Él únicamente el que nos puede dar la interpretación correcta de la Biblia. Es lo que básicamente dice en el primer capítulo, perdón, en la primera carta de la carta a los Corintios, digo, capítulo 2, versículo 9, por ejemplo, dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón en hombre, son las que Dios tiene preparada para el ser humano. Hay una revelación que va mucho más allá de nuestra humanidad en las Sagradas Escrituras. En ese mismo capítulo 2, pero ya en el versículo 14, dice, estas cuestiones tienen que discernirse espiritualmente. Para el hombre natural, o sea, aquella persona que no está siendo tocado con la intervención del cielo, son locuras, no las puede entender. No sé si te pasó en algún momento dado, donde, hablo en primera persona ahora, donde esto era para mí absurdo. Yo leía, hermanos, no entendía, no entendía. Es más, algunas cosas me parecían violentas, me parecían exageradas, me parecían impracticables, como cuando Dios envía el diluvio, como cuando te pide que des la otra mejilla otra vez. Es, hermanos, si no tenés el Espíritu Santo, convengamos que es imposible y no te enojes, abro paréntesis. Cuando le estás hablando a alguien y no te entiende, y piensas que es un fanatismo religioso, decir conmigo, necesita nacer de nuevo. Como nosotros hemos nacido de nuevo, si en verdad estamos en la fe. Cuando hemos podido comprender que verdaderamente esto es la voz de Dios. Tiene que discernirse espiritualmente. Pablo dice en relación a la ley, porque viene, ¿recuerdan la mesita de maquillaje? Que se prende la luz para que podamos ver qué parte tiene que ser corregida. Bueno, nosotros los hombres no tenemos tanto drama, ¿verdad? No podemos ir al mismo casamiento con la misma ropa, la corbata y eso capaz que cambia. Ni la corbata no cambiamos, no sé cómo le puedo explicar. Por las mujeres, no, ese vestido ya llevé ya la otra vez, no, ese vestido ya usé, no. Y esto es un conflicto. Pero sin lugar a dudas, Dios compara, Dios compara a la iglesia con la mujer. Por eso Dios dice que Él se presenta para sí mismo, para sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga. Vestido blanco de novia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. Pablo lo dijo esto de esta manera en el capítulo 7, versículo 7 de la Carta a los Romanos. Si la ley no digere, acá está arrugado. El término específico es no codiciarás. Si la ley no digere, no codiciarás, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo va el espejo a alumbrarme para que yo entienda mi necesidad? ¿Vos viste alguna vez a alguna persona que está en la cárcel por codiciar? No. Pero la codicia, una vez asentada en el corazón, si nos dejamos que la palabra nos alumbre, ¿qué nos lleva? El robo, la violencia, los homicidios. ¿Verdad? ¿Verdad que funciona así? Va teniendo sentido la palabra de Dios. Cuando comenzamos a explicar de esa manera, porque la palabra de Dios es práctica, aplicable en todos los tiempos. En todos los tiempos. Y cuando le damos un pasaje que está un poquito más adelante aquí en el bosquejo, vamos a pensar que parece como que salió el profeta a mirar en estos tiempos, en este contexto que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya se hizo, se hace ahora. Con un poco más de tecnología, nomás como bien lo profetizó Daniel en el capítulo 12 diciendo, la ciencia aumentará. Y si nosotros retrocedemos, no sé, doscientos y tantos años, ponele trescientos, todo era tracción, sangre. Después comienza a venir el motor a vapor y todo eso. Era por eso que los tanques se llaman caballería, ¿verdad? Porque eran tracción, sangre, eran los vehículos de guerra. Por eso Jesús viene en un vehículo de guerra, dice Daniel, perdón, Juan en su visión en Apocalipsis, dice en un caballo. Él entra en Jerusalén en un pollino, un animal de trabajo, de servicio. Pero él cuando viene, viene montado en un caballo, viene con autoridad. Y la escritura que tiene en su muslo, dice, es fiel y verdadero. Y el contacto con la fidelidad de Dios y la verdad absoluta, porque la verdad en Cristo no es debatible. La verdad no es una apreciación nada más que vos podés tener de la vida. La verdad es una persona. Y esa persona trae su verdad, la única verdad, a tu corazón. Lo hace por medio de su palabra. Ese evento de Apocalipsis que es una profecía que aún falta que se consume y que si nosotros seguimos en vida hasta ese día lo vamos a contemplar con nuestros ojos. Es un evento que de alguna manera se tiene que dar ya en tu ser interior. ¿Para qué? Para que cuando suceda ese evento vos no caigas muerto. Vos tenés que contemplar a la verdad primero en tu corazón. Si creyeras en tu corazón, dice Romanos capítulo 10. Y confesares con tu boca. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. Que Dios lo levantó de los muertos. Cuando decimos levantó de los muertos estamos hablando sacrificio. Cuando hablamos sacrificio estamos hablando precio pagado, rescate consumado, presencia del Espíritu Santo, ya hoy en nosotros para que podamos entender la Biblia y entender que esto no es un cuento de hadas. Que es el medio por medio del cual Dios proveyó que tengamos un contacto real con Él. Dios en su soberanía va mirando a la gente. Y mira al corazón de la gente. Pero sí o sí Dios le va a terminar de llevar a la gente que va a estar con Él por la eternidad a su palabra. Ahora, doy un ejemplo, capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio, un ciudadano, un centurión romano de la milicia de Roma que tenía muchas cosas que tenía que aprender, que tenían que ser corregidas, digo. Por ejemplo, cuando viene Pedro, Él se arrodilla y le adora a Pedro. ¿Y quién le mandó a llamar a Pedro? Él. ¿Por qué le mandó a llamar a Pedro? Porque un ángel del Señor se le apareció. ¿Cómo que un ángel del Señor se le apareció? ¿Y qué le dijo el ángel del Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas. Dios ve lo que hacemos con nuestro dinero, gente. Han llegado delante de Dios. Ahora, manda a llamar a Simón, que se le dice Pedro, que está en la casa de otro Simón, porque era un nombre muy común, ¿verdad? En la casa de otro Simón curtidor. Y bueno, ahí Él va a venir y te va a decir lo que necesitas oír. Se te va a prender la luz. No hay otra forma, gente. Por eso predicamos. Por eso debes predicar. No hay otra forma. A Dios le agradó que la salvación sea por medio, y utilizo el término bíblico, por medio de la locura de la predicación. De que Dios te use. Como un foco suyo. Que alumbra su luz en favor de la necesidad del que tenga contacto contigo. Pero para eso vos tenés que tener una vida genuina de confiar que si Dios dice no codiciarás, no te conviene codiciar. Pero cuando vos sos trasladado por el Espíritu Santo a entender que este es tu carácter, vos no es que no codiciás nomás por decir, ¡Ay, no, no puedo codiciar! ¡Ay, no, no puedo mirar a esa chica! ¡Ay, no, no puedo! No, vos decís, ¡Wow! Dios quiere que me desarrolle en el potencial que Él estableció para mí. Y básicamente cuando estoy diciendo esto, vos no te puedes comparar con otro, ¿por qué no debes hacerlo? Sí podemos aprender. Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿verdad? ¿Pero qué estoy queriendo decir? Es la historia de Pablo, es la historia de Vicente, es la historia de fulano, es tu historia, sos único. Dios, vuelvo a decir, esa porción del primer capítulo de la Carta a los Romanos, habla cosas que están reveladas por medio de lo natural. ¿A qué me refiero? Tu huella digital, tu iris, tu sangre, tu ADN, ¡sos único! ¡Sos único! Sucedió algo muy doloroso y todos lo sabemos, ¿verdad? Por más que sean algunos jóvenes, el incendio en aquel supermercado, en Santísima Trinidad, y había gente que era irreconocible, pero se podía saber por su ADN quién era. Somos únicos. Y tenemos que entender que tenemos una historia muy particular de la mano del único. Dios, verdadero. Ahí vos te liberás de ser un evangélico. Sí, estamos dentro de este esquema, tenemos que llamarle de alguna manera, porque hay un Estado de Derecho en el cual nos movemos y bueno, y tenemos que tributar y todo eso. Pero este esquema nos salva. Salva aquel que es predicado en este lugar. Su nombre es Jesús. Él es el Verbo, Él es la Palabra. que vino en condición humana para darnos la interpretación correcta y ser liberados por medio de su luz de toda la esclavitud que el pecado ejecuta en la sociedad. Pablo lo escribe de esta manera en la primera carta que le dirige a su hijo espiritual, Timoteo. Vayan, por favor, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, va arrancando versículo 9. Conociendo esto, ¿están ahí? Primero a Timoteo. Voy a mirar un poco porque tengo en mi bosquejo de una manera que quiero corroborar que está bien seleccionado el pasaje que trasladé de manera digital ahí sobre mi texto. Bueno, acá estamos. El rocedo. Primera carta, Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, si está correcto también aquí en mi bosquejo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a interpretarlo. La Biblia se interpreta por la Biblia. Decirán un poco conmigo. La Biblia se interpreta por la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que acá hay gente que no necesita la ley. No. ¿Por qué decir eso que no? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La evidencia de eso es que todos nos quedamos en nuestro sepulcro. El único justo, nuestro abogado, el que intercede por nosotros, el que pagó el precio, es aquel que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Crean o no crean la gente? ¿Le guste o no le guste? Aún los musulmanes que dicen que Allah no tiene hijo, aún los budistas, la gente de Oriente o de cualquier otra forma de religión, de búsqueda de conexión con lo que va más allá de nuestra comprensión, tuvieron que ir a los mundiales del año de esta era. ¿Por qué? Nadie se pone a pensar en eso. Pero es una de las evidencias de que esto no es una imaginación de hombre. Piensen, hermanos, no estoy diciendo que Israel esté viviendo correctamente. Es más, Israel sufrió un endurecimiento temporal, dice la palabra, hasta que venga el Mesías y bueno, y va a sacar a la luz el verdadero Israel. Pero hermanos, un pueblo que ya no se hablaba al hebreo, sino en la sinagoga y por medio de la Torah, la Tanaj, o sea, lo que nosotros como cristianos conocemos del Nuevo Testamento. Ya no se hablaba al hebreo, oficialmente en ningún lugar. Sin bandera, sin presidente, sin ejército, ahí están. Dios dijo que lo haría volver, ahí están. Y tenemos que atender esas señales que están establecidas en la palabra que cuando vos mirás, realmente, hermanos, lo digo desde mi humanidad, te asusta. Era imposible. Parecía el exterminio. Ahí están. Decí conmigo, Dios pone y quita reyes. Él es el soberano y comunica su soberanía y su plan desde antes de la fundación del mundo y hacia dónde conduce todo esto, lo comunica por medio de la Biblia. No es un libro más. Es el libro. Y si tenés un corazón predispuesto, Dios se te va a revelar por medio de esta letra que son espíritu. Estas letras están vivas. Vamos a experimentar lo viva que están continuando leyendo esta porción de la carta a Timoteo. No es que hay justos. Está diciendo las personas que dicen, no, yo soy bueno. Entonces, la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene Dios para salvarte es convencerte de tu pecado, de tus transgresiones, de tus desiguales. Para los impíos, para los pecadores, de los cuales vos y yo hemos formado parte. Si en verdad se nos alumbró el entendimiento. Continúa diciendo, para los irreverentes, qué palabra fuerte, que parece hoy hasta es folclórico ya hoy ser irreverente. Hasta se ve como osado. Hasta casi, casi ya se ve como una valentía ser irreverente. Hermanos, es otro reino. Voy a repetir, es otro reino. Solamente el Espíritu Santo te puede hacer entender si estás o no en el reino. No estoy hablando que seas evangélico, olvídate de eso. Ojalá nuestro sistema religioso fue algo mágico que al venir acá, vos por los rituales o por participar de nuestras ceremonias se has impartido del Espíritu Santo. Claro que oramos para que eso suceda y claro que sucede. Creo humildemente que yo soy un ejemplo de eso. He dejado los vicios, puedo decir con total sinceridad, no es que no sea tentado, que le soy fiel a mi esposa, que trato de vivir con honestidad, pero eso que uno me hace mejor que nadie, hermano, es Él. Es como que yo diga, wow, qué impresionante, esa planta de manzanas da manzanas. No, es su naturaleza. Así también lo que hemos sido impartidos con la verdad, lo que hemos sido alumbrados se tiene que notar. Nadie dice por un bebé, wow, late su corazón. O nos estamos controlando todo el tiempo, late su corazón, a no sé si está enfermo, si hay un cuadro clínico que dice que puede morir en cualquier momento, pero no, se nota que está enfermo, ¿por qué? Porque llora, porque quiere comer, porque crece, porque aprende a comunicarse. ¿Dónde te encontrás vos en todas estas presiones, en esta comparación que estoy haciendo de lo que es la vida natural del ser humano con la vida espiritual de los hijos de Dios? ¿Cómo vas a entender si estás teniendo hambre de Él? ¿Cómo vas a entender si en verdad estás creciendo en Él? Lo vas a poder comprender por medio de su palabra. No podemos separar la salvación de los cristianos, de los hijos de Dios, de la palabra. Es como querer cortar así por la mitad el cuerpo de un ser humano y pretender que siga con vida. Son uno. La salvación y la verdad. Gente profana, muy fuerte, parricidas, matricidas. La ley fue puesta para los homicidas, para los fornicarios. Hoy la fornicación es juego de niños y hablamos fuerte acá más que vencedores. Confrontamos. Igual los jóvenes se van. Necesitan tener una experiencia con Dios. Necesitan entender que ellos están en el principio de este listado del cual necesitan ser rescatados, transgresores. Y la transgresión viene sobre tu conciencia como una invitación al arrepentimiento por medio de la palabra. Sodomitas, ¿a qué se refiere? A las prácticas homosexuales. Secuestradores, mentirosos. Mentirosos. Gente que jura de balde. Hay gente que dice ¡te juro! Hay cuando la gente, hoy en día cuando la gente te dice ¡te juro! Ahí sí que más crees que te están mintiendo hoy en día. Así es la gente. Jura todo de balde. Es otro reino. Es otro reino. Ahora, la invitación que yo acá como servidor de parte de tu Dios vengo a hacerte es ¿qué reino querés vivir? Yo no soy tu Dios. Bueno, más vale, ¿verdad? Por la pregunta que vengo a hacerte en nombre suyo es ¿quién es tu Dios? ¿En qué reino vivís? Gente mentirosa, perjuros, dice. ¿Y para cuántos se oponen a la sana enseñanza o sana doctrina como traduce la versión Reina Valera que estoy leyendo? ¿Cómo sabemos que es sana enseñanza? según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Decir un poco conmigo Dios bendito. Decir un poco conmigo uno puede dar solamente lo que tiene. Repetimos, Dios bendito. Él es su palabra. Él es bendito. su palabra sobre tu mente y sobre tu corazón es bendición. No es va a ser bendición. Es. Desde el momento que llegó y se asentó la semilla es bendición. Por supuesto, tiene que crecer y formar un árbol y producir fruto. Toma su tiempo. Pero la palabra una vez llegada al corazón del ser humano es bendición. el poder de la bendita palabra de Dios se va a notar decir conmigo el poder de la bendita palabra de Dios se va a notar en mi vida en medio de las pruebas. No hay otra forma, gente. No hay otra forma. Cuando todo va bien vos no te das cuenta quién es cristiano y quién no. pero cuando viene la prueba ahí se sabe. Pedro decía Jesús Satanás pidió al Padre permiso. Ahí hay revelaciones. Te invito a que escudriñes la palabra y es un punto nada más. Vos con la fe podés tirar eso e irte en las profundidades. Nada puede hacer el mundo de la oscuridad que se opone a esta predicación sin el permiso del Eterno. Es un misterio está revelado. Miren la historia de Job. Satanás pidió permiso al Padre para zarandearte como espiga. Y es muy importante conocer un poquito las palabras para contextualizar qué quiere decir. Porque hoy lo que es la zafra, la cosecha, está toda mecanizada, pero antes se cortaban las espigas y se iban juntando y qué pasaba en la zaranda que era una pared así y una caja acá abajo se golpeaba las espigas ¡pras! 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 ¿y qué acontecía? En medio de esos golpes se separaba lo que tenía valor de lo que era basura, la paja del grano. Y en medio en medio de esa prueba parafraseo la conversación que Jesús estaba teniendo con Pedro. Yo le he pedido al Padre. ¡Wow! Y uno que ¿por qué dirías? Y vos estás escuchando. El maestro que hizo señales así que vos decís este no es cualquiera. Este es Dios hecho hombre. Este tiene acceso al Padre. Lo vimos en la transfiguración donde su humanidad fue corrida como cortina y entramos así en un éxtasis que es indescriptible que quisimos quedarnos a vivir ahí. Estoy hablando como si fuese Pedro está narrando esa experiencia que es infinita. La estoy tratando de comunicar nada más. Jesús iba a hablar y yo he pedido al Padre y yo diría desde mi humanidad que le corte la cabeza a Satanás. Que le ate. Que le envíe a lugares secos porque escuché eso cuando expulsaba a los demonios y los enviaba a lugares secos. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Jesús como maestro quiere que nosotros crezcamos y el poder de la palabra se va a desarrollar en nuestras vidas en medio de la prueba. Jesús le dijo he rogado al Padre Pedro que no te falte la fe. Necesito fe. ¿Quién necesita fe? Romanos 10 17 te dedico. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso Pedro se quedó con Jesús porque Pedro le dijo ¿a quién iremos Señor? Solo tú tienes palabras que han trasladado mis como visión de la vida hacia la eternidad. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Me confrontaste cuando mis miradas estaban más puestas en las cosas transitorias de esta vida. que aquel lugar donde vos decís que vas y preparás morada. Si vos no tenés en tu mente un criterio para poder mirar que las decisiones que vas tomando en toda la área de tu vida emocionales de relacionamiento laboral es lo que fuese congregacional es lo que fuese si vos no tenés la como visión de entender que cada decisión que estás tomando si lo haces conforme a la palabra vas a ser premiado allá en el cielo vas a entrar en tu carne ¿por qué? porque somos egoístas por naturaleza competimos envidiamos codiciamos desde acá pero si viene la palabra y te alumbra y vos estás ahí y sabes que él te tiene que perfeccionar vas a dejar que trate su presencia en tu vida ¿y cómo lo va a hacer? lo repito va a venir la prueba donde tenés que obedecer la palabra no hay otra forma ¿el señor sabe que le vamos a fallar? no estoy andando diciendo tienen permiso para pecar no porque la biblia dice el que practica el pecado es del diablo pero el señor sabe que vamos a fallar porque Jesús le dijo en ese contexto Pedro me vas a negar y Pedro ¿qué le habló? le habló de su pasión de su sinceridad le amaba porque cuando después de haberlo negado Jesús le pregunta si le amaba él le dijo señor sabes todas las cosas la tercera vez que le respondía que si lo amaba llorando le decía sabes todas las cosas vos sabes que te amo pero el señor le dio detalles tres veces luego me vas a negar Pedro para que podamos entender que nuestras vidas están aquí desnudas delante de la palabra cuando leemos la palabra de Dios cuando tenemos el espíritu de Dios morando en nosotros esto se vuelve uno con nosotros es una conversación genuina real que nos invita a mirar al cielo que nos hace orar correctamente dirigirnos correctamente hacia nuestro creador que nos da el permiso de decirle padre que glorioso es lo que está acá revelado acaso hay otro Dios que pueda hacer estas obras que le pueda llevar a una generación tan perversa como es la humanidad a llamar a un ser tan santo eternamente santo 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 a darle permiso que lo llamen padre pero está revelado aquí todo el contexto de como somos adoptados en Cristo Jesús como recibimos el amor de Dios en nuestras vidas por medio del amado del cielo y así pudiésemos seguir hablando de todo lo que implica el rescate pero quiero poner un poquito de énfasis de lo que tiene que ser el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas dice Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 bendito el ser humano que confía en su Dios en el único Dios verdadero leo versión Reina Valera bendito el varón que confía en el hombre perdón en Jehová y cuya confianza es más anteriormente los versículos anteriores dice que maldito el que confía en el hombre que pone carne ser humano igual que él como brazo que quiere decir hay cosas que nosotros vamos a necesitar que alguien interceda por nosotros que nos alcancen recuerdan el ejemplo de papá y de mamá vos no tenés conciencia vos no tenés memoria de eso pero alguien o fue mamá o papá o fue la enfermera o fue la tía o fue la abuela alguien te puso el biberón en tu boca por eso estaba aquí algunos recibieron mucho biberón y está bien crecieron pero alguien estuvo ahí en medio de tu total insuficiencia están entendiendo el ejemplo gente linda y poner esa dependencia de honra hacia el creador hacia el ser humano no con este jefe yo tengo que estar bien porque el señor y pecas para agradarle al hombre dice maldito se va a secar y nos pasa a mí me pasó en el contexto laboral yo era contador un tiempo me desempellaba obviamente en aquel oficio y yo me fui junto al jefe y le dije jefe esto le falta respaldo documental o sea factura para que se cargue para que sea algo declarable delante del fisco vos sabes lo que tenés que hacer me dijo y quiero como que eso es una coima así en seco yo pensé que me estaba haciendo broma no en serio cuando estoy hablando jefe le dije yo ya era cristiano pongo un aliciente no era pastor no era aliciente porque el efecto es el mismo legalmente es más perjudicial acá porque acá nosotros nos estamos poniendo como ejemplo y hay un grado de responsabilidad más grande de pararse en este lugar no es un juego pero me fui junto al otro encargado ahí del área y me mostró así un pilón así de carpeta un lugar que pagaban muy bien me dijo hay muchos que quieren tu lugar no pasé no pasé la prueba me fui y cargué como si fuese un gasto deducible de impuestos para mi vergüenza lo digo pero hermano todo que va a estar desnudo allá que bau yo me hace el ídolo acá delante de usted estamos desnudos me alumbró no soy mejor que vos pero me fui secando porque cuando eso aunque yo no era pastor ya estaba ya trabajando con matrimonio yo venía y no podía fluir leía me trababa en mi mente me trababa cuando leía el material de lo que teníamos que desarrollar que es lo que te pasa Pepi me decía mi esposa y yo nomás sabía en un momento dado ya no aguantaba y le dije Luzma no se hace bien las cosas en el trabajo como no entiendo y básicamente Luzma se miente se declaran cosas que como si fuese que son verdad pero no son verdad ¿qué? me dijo ella ahí ¿cómo no me dijiste eso? hace rato teníamos que haber salido de ahí me dijo y ahí entendí fui egoísta yo quería ponerle el panso de la mesa la escuela el techo la alimentación el combustible en el vehículo pero estaba contaminando mi familia cuando ella me dijo eso me abrió el entendimiento íbamos a salir de ahí y me hizo recordar ¿no te acuerdas cuando pasó aquello y parecía que me perdiste un trabajo como el señor te dio algo mejor y parecía que no te valoraron pero era lo que tenía que suceder para que encuentres este otro espacio ahora tenemos que salir de ahí y obviamente renuncié no me jacto hermanos no me jacto soy tentado como vos pero alguito que le tiene que hacer vivir el eterno el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra a los que se paran en estos lugares para que tengamos que comunicar y decirle la palabra es viva y eficaz penetra lo profundo del ser humano y disierne las intenciones de su pensamiento y de su corazón no soy mejor que vos pero la palabra llegó a mi alma a mi vida a la tuya tenemos que autoevaluarnos bendito dice ahora si retomo ahí Jeremías capítulo 17 el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como un árbol plantado recuerdan como comienza nuestra fe como una semilla pero después en que se convierte en un árbol aún las aves pueden venir a anidar serán como un árbol plantado donde junto a las corrientes de agua que representa el agua Jesús le iba a lavar los pies a su discípulo Pedro lo miró de manera natural hay gente que quiere mirar el hombre natural recuerdan la carta de los corintios la primera capítulo 2 no las puede discernir porque hay que discernirlas espiritualmente y Pedro le dice vos no me vas a lavar no me vas a lavar digo jamás los pies a mí porque era una situación de mucha humillación eran los esclavos de la casa los que lavaban los pies de los visitantes él era el señor el maestro el rabino vos no me vas a lavar jamás los pies a mí señor y que le dice el señor si vos no permitís que yo te lave los pies nos vas a tener parte conmigo lavame todo señor le dijo no Pedro no es necesario porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado pero si tenemos que tener nuestra vida devocional si tenemos que tener nuestro momento de confesión si tenemos que lavarnos porque estamos en el mundo pero no somos del mundo y salimos y nos contaminamos papá para publicitar una cubierta una llanta te ponen la cola así una mujer de tres metros estamos caídos Juan no exageró cuando dijo el mundo está bajo el maligno todo se vende de una manera que te busca excitarte que te busca hacer y compramos cosas que ni siquiera necesitamos entonces que necesitas la palabra que representa entrar y que te lave los pies tu caminar tu testimonio porque salimos de ese lugar es que puedo decir hoy lo que digo porque tenía la palabra en mi corazón que me confrontaba para que para que me contrite para que para que confiese para que para estar con gente de fe mi esposa que me diga salgamos de ahí con quien te juntas porque la palabra es tu tu espacio de decisión con quienes no no Jesús no dijo padre sácalos del mundo no Jesús no dijo eso padre no te pido que los saques del mundo porque vos y yo pues somos la Biblia recuerdan el foco que Dios prende para que otros sean alumbrados padre lo que te pido capítulo 17 de Juan es que los guardes del mal es que saques el mundo de su corazón eso es lo que el padre hace como lo hace te lava los pies tu testimonio todo el tiempo por medio del poder de su palabra porque si no somos gente egoísta que queremos vivir como casados pero tenemos mentalidades de niños queremos que todos nos sirvan queremos que todos vivan para nosotros para nuestros placeres para nuestro deleite y eso es del maligno no es de la verdad por eso la gente fracasa la gente está en sus fuerzas en medio de sus buenas intenciones le quiere cambiar a su cónyuge eso es imposible no existe la posibilidad más mínima de que vos le cambies a tu cónyuge la mujer no le puede cambiar a su marido y el marido le puede cambiar a su mujer si existiese la más mínima posibilidad de poder cambiar a nuestras parejas no hubiesen habido tantos divorcios ¿verdad? la Biblia dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios ¿qué es el temor de Dios? es el principio de la sabiduría ¿cuál es el principio de la sabiduría? aborrecer el temor de Dios es aborrecer el mal vos vas a saber cuánto le amas a Dios por la forma en la que aborreces aquello que Él dice es pecado ay yo le amo a Dios pero en una vida de pecado mentira no le amas a Dios pero cuando vos le amas a Dios y estás abrazado por Él tu actitud es activa en contra del pecado no es que no vamos a ser tentados no es que no vamos a tropezar pero en medio de nuestros pies en su soberanía Él se sirve para que nosotros podamos seguir creciendo hacia el supremo llamamiento hacia la dependencia genuina y verdadera hacia su palabra de entender que Él lo sabe todo y que lo estableció de antemano que tremendo ese pasaje capítulo 2 versículo 10 de Efesios lo estableció todo de antemano obras en las cuales nosotros tenemos que transitar pero si tus ojos no pasan por esas porciones de la palabra no te vas a quedar así chiquitito no vas a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua y decir conmigo tienen que venir las pruebas tienen que venir las pruebas gente no es mala onda tienen que venir las pruebas dice junto a las corrientes de agua va a echar su raíz que es raíz confianza que es raíz es tiempo que es raíz es crecimiento es profundidad es conocimiento de la palabra hay gente que no tiene conocimiento de la palabra su corazón está endurecido porque quiere estar en la palabra le gusta venir al culto escuchar este mensaje pero después se va y quiere alegrarse alcoholizándose quiere alegrarse abrazando desordenadamente parejas hermanos no va a prosperar va a venir la prueba porque tiene que venir la prueba y se va a secar como si fuese que nunca se escuchó el mensaje pero este sin embargo el que confía en Dios genuinamente dice sus raíces van a estar junto a las corrientes de agua su confianza va a estar en la palabra eso quiere decir gente que no solamente es oidor escuchó la Biblia y la puso en práctica no como un oidor olvidadizo que es como una persona que mira su rostro en el espejo después se va y se olvida úplico cuando miras haciendo una foto te tienen que decir este gozo no, no soy yo verdad que no porque nos conocemos porque nos hemos mirado muchas veces en el espejo pero tenemos que mirarnos también en el espejo de como nos describe Dios acá es donde está nuestra verdadera imagen acá está la imagen del Padre para que no seamos confundidos con tantas deidades falsas que han contaminado la mente y el criterio de la gente su ética su moral llamándole a lo bueno o malo y trayendo solamente desgracia sobre su vida acá está lo que somos no solamente para esta vida sino para la eternidad es glorioso entenderlo que lo que estás viviendo de alguna manera no va a conocer fin no es que acá nomás yo voy a predicar al Señor allá voy a estar en medio de la predicación eterna que quiero decir los vamos a conocer cara a cara es infinitamente glorioso eso repito el término infinitamente glorioso hacia allá apuntamos no hacia cosas terrenales dice no verá cuando viene el calor que quiere decir eso va a venir el calor pero no le va a no le va a afectar sino que sus hojas estarán dice la Biblia Jeremías 17 7 estoy ya versículo 8 sus hojas estarán verdes y en el año de sequía decir conmigo viene un día donde todos seremos juzgados pero va a haber un momento también aquí en la tierra donde vamos a sentir que todo se seca la Biblia promete que ese va a ser un tiempo donde se va a notar quien es tu Dios y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto atiendan lo que dice la bendición de obedecer la palabra deuteronomio capítulo 18 perdón capítulo 28 versículo 1 deuteronomio libro del antiguo testamento obviamente escrito por Moisés dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar que quiere decir obedecer poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará no busquen la exaltación como la gente del mundo busca la exaltación la exaltación es que este jefe que me mostró las carpetas en un momento dado nos encontrábamos así en la escalera mecánica del shopping y se dirija hacia mi persona con respeto ¿sabemos a quién servimos? ¿sabes a quién representas? ¿sabes que la Biblia dice que sos un embajador representante de un reino no me dio plata ni aplauso pero hay veces que cuando fallamos y le vemos a una persona no queremos que se nos encuentren ¿por qué? porque hay cola de paja bueno es un término acá en Paraguay ¿verdad? hay vergüenza mi hermano mi hermana tu señor Jesús la luz que vino al mundo sufrió nuestra vergüenza es tiempo que lo reflejemos a él él quiere bendecirnos él nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios versículo 3 de Deuteronomio 28 estoy bendito serás en la ciudad bendito tú en el campo no importa dónde estás no importa el lugar la bendición de Dios te acompaña bendito el fruto de tu vientre tu descendencia el fruto de tu tierra tu trabajo el fruto de tus bestias dice de la cría de tus vacas de los rebaños de tu oveja bendita será tu canasta y tu artemasa de amasar lo que haces con tus manos será bendito hermanos no es la producción no más está diciendo Dios va a hacer que sea para su gloria y ese es nuestro bien por supuesto que uno cuenta la mano de bendición sobre Dios en la cantidad de ganado las crías que tuvieron nuestra vaca pero va mucho más allá va mucho más allá de las posiciones que tenés en tu cuenta bancaria no pasa por ahí pero la Biblia dice que vas a ser bendito en todo lugar en todo momento dice en tu entrada y en tu salida vas a ser bendito en todo lo que hagas y no solamente serás bendito atiendan lo que dice el versículo 7 Jehová tu Dios derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti ¿qué quiere decir que nadie te va a tocar? voy a dar un ejemplo si Dios quiere no te van a tocar en un momento dado Pablo en una canasta fue bajado así en la muralla ¿por qué? porque estaban persiguiendo y no era todavía el tiempo y se escapó pero en otro tiempo si le alcanzaron le apresaron le tocaron ¿Dios no estuvo con él? no hermanos no es eso cuando dice que el enemigo no te va a tocar es que vos no niegues a tu Señor que vos sigas siendo luz esa luz que primero te alumbró en favor de otros padre perdónalos porque no saben lo que hacen esa luz se trasladó a la iglesia por eso Esteban pudo decir cuando estaba siendo apedreado Señor no le tomes en cuenta este pecado y murió no es que no le va a tocar no va a tocar tu alma tu mente tu fe esa es la victoria que Dios promete y si Dios quiere mantenernos en pie en medio de circunstancias Él lo hará pero lo hará para su gloria y cuando digo para su gloria Dios se glorifica en la salvación de la gente es para que te aplaudan wow como te sostuviste no lo hacen porque hay otras personas que van a conocer a tu salvador a nuestro Señor Jesús por medio de la experiencia de obediencia que ellos pueden ver a través de tu vida de obediencia a la palabra por un camino saldrán contra ti y hay una figura espiritual acá diciendo que Dios es el que interviene por siete caminos huirán de delante de ti el versículo 8 dice Jehová te enviará su bendición ¿entienden hermanos lo que es la palabra de Dios? les pido ya a los de la alabanza que vayan viniendo por favor repito lo que hace rato hablé cuando la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas nosotros vamos a mirar el pecado de otra manera esta es la frase sabemos que amamos a Dios por la forma que odiamos el pecado repito el pecado no es al pecador ¿por qué? porque la Biblia dice amen a sus enemigos no imiten sus obras hagan las obras que él os enseñó bendigan a los que los maldicen oren oren por los que os ultrajan y os persiguen ¿para qué? dice ese contexto de Mateo para que seáis como vuestro Padre y si sabéis que el Cristo apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto no ha leído la Biblia con un corazón arrepentido dice no le ha conocido versículo 7 de primera de Juan capítulo 3 hijitos nadie os engañe el que hace justicia el que hace justicia es justo así como él es justo tiene que parecerle el cristiano el que dice que está en Cristo tiene que andar como él anduvo versículo 18 de primera de Juan capítulo 5 que dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no vive en la práctica del pecado pues aquel que fue engendrado por Dios Dios le guarda y el maligno acá no es acá afuera podemos enfermarnos podemos morir hay asaltos hay mucho peligro acá y el maligno dice la palabra de Dios no le toca la Biblia nos nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de rechazo de parte de Dios de una hostilidad de una indignación de parte de Dios hacia aquello que nos separa hacia aquello que es pecado el pecado muchas veces en la palabra de Dios es descrito digo bien como una pesada carga Salmo 38 4 como una llaga como una mancha Isaías 1 18 como oscuridad 1 Juan 1 6 como una deuda que ata Mateo 6 versículo 12 como una contaminación Tito 1 15 hermanos amados si la palabra de Dios vino a nuestras vidas nosotros vamos a engendrar desde nuestro ser interior algo que la Biblia describe como sabiduría y la sabiduría de Dios es temerlo a él Isaías 62 66 dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron Dios las creó porque Dios quiso está diciendo pero miraré ¿qué quiere decir? bendeciré a aquel que es pobre y humilde de espíritu arrepentido el arrepentimiento viene si la ley no digiere no codiciarás el arrepentimiento viene por medio del espíritu de la letra viene por medio de la palabra de Dios y esta parte es impresionante dice bendeciré dice Dios al que tiembla ante mi palabra Isaías 66 2 acabo de leer el poder de la palabra de Dios hace que tu corazón arda como dijeron aquellos discípulos camino a Maús que no le identificaron enseguida al maestro pero ellos dijeron no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras Lucas 24 32 Jeremías lo dice de esta manera en el antiguo testamento capítulo 15 versículo 16 tu palabra fue gozo para mi corazón hacia donde estás llevando tus emociones mientras lees hay momentos donde tienes que hacer un ejercicio de coherencia repito el término coherencia cuando nosotros estamos en la carne no vamos a tener ganas de leer las Biblias no vamos a sentir inspiración pero uno tiene que ser coherente con el arrepentimiento que el Espíritu Santo ya trajo sobre nosotros y volver a esos ejercicios porque vos te das cuenta que cuando hay poca lectura hay poca oración cuando hay poca oración caemos en medio de las tentaciones y en las pruebas y esas situaciones que se dan hacen que nosotros tengamos que volver corriendo a nuestro castillo fuerte a nuestro pronto auxilio pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo vamos a comenzar a justificar y el que encubre su pecado no prospera pero cuando vienen las pruebas a donde vas a correr sino a la palabra y te vas otra vez a la palabra y recurrís otra vez a tu Dios y se convierte esas porciones de su misericordia en el lugar donde se lavan tus pies donde se restaura tu convicción de que Él tiene planes buenos contigo y tu corazón se alegra Jeremías lo dijo así tu palabra fue gozo para mi corazón se invocó tu nombre sobre mi vida decía el profeta son las formas de relacionamiento genuino con Dios Jesús lo dice de esta manera el que me ama mi palabra guarda si vos no estás en la palabra no pienses que tenés una relación con Él estás equivocado tu relación tu experiencia con Dios se desarrolla por medio de las porciones bíblicas que llegaron a tu corazón y las intentaste vivir y es bueno sentirnos débiles porque es la realidad pero su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad es lo que dice la palabra es el verdadero éxito la porción del libro de Josué capítulo 1 versículo 7 Dios quiere que te esfuerces y seas valiente lo parafraseo un poco Dios quiere que cuides en hacer conforme a lo que está escrito acá en la Biblia no quiere que te apartes ni a la izquierda ni a la derecha atende lo que dice esta bendita porción del versículo 7 primer capítulo del libro de Josué para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ¿qué quiere decir? en medio de tu emprendimiento si te va mal no robas si te va bien sos generoso un corazón sometido a la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca el libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él ¿querés alcanzar un nivel interesante de iluminación espiritual? lee la bendita palabra de Dios lee la Biblia lo hice en el baño de una penitenciaría no me imaginaba que iba a ser un pastor lo hice hasta sin entender yo me veo como un bebé me regalaban un libro digo yo siempre fui medio vanidoso bueno Dios me hizo muy churro luego pero no sé cómo te puedo decir siempre fui creídito así toda la historia y me regalaban así me enchufaban un libro que había sido el libro de proverbio para un hombre sabio eran siete ¿quién me va a leer? yo leía eso en el baño me encerraba así para leer era el libro de proverbio era agua que estaba limpiando mi mente y mi corazón que estaba preparando la tierra para que mi alma se arrepienta cuando Cristo sea anunciado terrible fue ni cuenta no me di es como el bebé que se le pone la mamadera pero Dios estuvo interviniendo detrás de gente que sí entendía en el mundo espiritual y que sabían que yo no necesitaba salir en libertad que tal vez si yo salía en libertad en aquel contexto hubiese sido peor yo lo que necesitaba era encontrarme con Él con Jesús con la palabra repito de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en Él porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la palabra de Dios genera confianza eterna porque la palabra permanece para siempre el mundo pasará y también sus pasiones atiendan lo que dice primera vez Juan 2.17 pero el que hace la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios? su palabra esa gente permanece para siempre Salmo 125.1 los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve ¿dónde está Israel? ahí está antes teníamos que interpretar algunas cosas de la Biblia de una manera que era difícil porque teníamos que decir acá se refiere a la iglesia de una manera metafórica ahí están pero hay algo espiritual más allá que los montes el monte Sion donde se puso la ciudad de Jerusalén que es estar en la palabra serán como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre el apóstol Pedro lo dice de esta manera nosotros nacimos de nuevo no de una semilla corruptible como la de nuestros padres porque nacemos nuestros padres y morimos como nuestros padres no de una simiente corruptible sino de una incorruptible ¿cuál es esa? la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como la hierba y toda la gloria de los hombres como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25 termino con esto diciendo nos limpia ¿querés tener una vida que le agrada a Dios? una vida santa santificalos en tu verdad Jesús 17 versículo 17 de Juan santificalos en tu verdad tu palabra es verdad ¿querés tener una vida de santidad? lee la Biblia combustible fe genuina y Efesios 5 19 dice hablando entre vosotros comunicándonos hablando entre vosotros con salmos con himnos con cánticos espirituales uy que religioso que te digo es repito es otro reino anoche estábamos hablando con una familia y ella es una mujer que tiene tres hijos y contaba así que sus compañeras le decían no eran creyentes cantame y le cantaba sin música cristiana cantame cantame fulana estoy muy nervioso canta tu música tu música ahí de tu no sé cómo la es y de tu religión no sé y se burlaban pero cuando venían los dolores del pecado porque lo que se siembra mal se cosecha mal así nomás ¿a dónde se iban? a esta cantante a esta hija de la luz ¿a dónde se van a ir hermanos? si no es a la iglesia ¿por qué estás aquí? miserable de vos si venís a buscar un predicador nada más pero si venís si has venido si viniste a buscar la palabra a tu señor que bien encaminado estás viví y hablá conforme a él hablen entre ustedes con salmos con himnos con cánticos espirituales cantando y alabando al señor desde vuestro corazón Efesios 5 19 nos ponemos en pie iglesia voy a decirle al señor me propongo a leer la biblia todos los días y si de por ahí en algún momento en algún día no lees mañana continúa retoma pero que no se haga un hábito dos días una semana un mes te va a pasar factura y volvemos llorando amargamente como le tocó al apóstol Pedro porque tiene que ser esa nuestra historia porque más bien no llamamos a ese número que nunca ha ocupado que siempre está dispuesto y abrimos la biblia y cargamos la esperanza que solamente la palabra de Dios nos puede dar la bendita esperanza de que ni la muerte nos puede separar de él decirlo otra vez me propongo a leer la biblia todos los días hasta el último día de mi vida en el nombre de Jesús que no se haga de mi vida y de mi vida en el nombre de Jesús y de mi vida en el nombre de Jesús Gracias.